Me dicen mis amigos que me han visto Que ella se ve muy tranquila Que goza de lleno su vida Creo que ella me olvidó Ese era mi temor Me cuenta que aún no lo he visto llorando Que en su alma no refleja feliz Que no se ve arrepentir ¿Cómo olvidarla yo si no tengo el valor? Ni siquiera para enfrentarla Escucha de ella unas palabras Que le haría tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que lo extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo lo cura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya Díganle que el tiempo lo cura Y si la ven llorando Díganle que el tiempo lo cura Ni siquiera para enfrentarla Ni siquiera para enfrentarla Escucha de ella unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle que el tiempo lo cura Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que lo extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo lo cura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya Díganle Díganle que el tiempo lo cura 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 Gracias.